Bienvenidos, amigos, a su programa favorito, Las Perlas de la Sabeduría. Estamos aquí nuevamente con ustedes compartiendo el conocimiento y las perlas de sabeduría que realmente nos hacen más feliz la vida de cada uno. Estamos aquí muy poco tiempo, quién sabe, cada uno por mucha suerte, 80, 90 años en esa vida terrenal. Y queremos aprender a vivirlo a lo máximo, vivirlo sanamente, feliz, en paz y poder también crear ese ambiente para la gente que nos rodea, para los conocidos y desconocidos. Así que es muy importante prepararnos y conocer las normas y las reglas de cómo vivir esa vida como debe ser vivida, ¿no? Disfrutando, pero también dejar las huellas porque, como creo que alguna vez hemos mencionado, así comparando esa vida terrenal del ser humano con la vida del feto en vientre de la madre, ¿no? ¿Qué hace el feto en vientre de la madre? Se está preparando, se está creciendo, se está desarrollando sus órganos, que realmente allá no lo necesita, pero al llegar a este mundo terrenal, si le falla uno de esos órganos, uno de esos medios de poder vivir, aquí sí va a sufrir por la falta de este órgano. Cuando nosotros estamos en esa vida también, tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras virtudes, nuestras cualidades espirituales y perfeccionarnos. Y muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿no? ¿por qué? Si uno no es veraz, no practica la honestidad, no practica el amor, la generosidad, la solidaridad, la confiabilidad, también uno vive, y muchas veces de repente hasta aparentemente vive mejor. Pero la diferencia es eso, amigos, de que nosotros posiblemente aquí no podemos entender el misterio de desarrollo de nuestros órganos espirituales, de ese cuerpo espiritual que está aquí esperando crecer para que cuando nosotros ya, bueno, todos conocemos, no es ningún misterio, que el cuerpo es un medio, es un vehículo para nuestro alma y es temporal, su existencia es temporal, está compuesto de los átomos materiales y aquí volverá a descomponerse y volver al polvo, ¿no? Como dicen también las escrituras sagradas, de polvo somos y al polvo regresaremos. Entonces, ¿cuál es esa parte eterna que necesita también de educación, de alimentación? De hecho, que es nuestra alma y que va a seguir eternamente porque cuando nosotros nacemos, bueno, formamos el momento de concepción, empieza nuestra existencia, pero nuestra existencia no tiene un fin. Somos seres eternos espiritualmente. Así que vale la pena que también prestamos atención y vemos la otra parte, así como para la parte material, sí sabemos cómo nutrirlo, qué alimentos es favorable, qué no es favorable, cómo cuidar nuestro higiene corporal, cómo proteger nuestro cuerpo de las enfermedades, de los virus y gérmenes y todo. Ahora, ¿cómo también proteger nuestro espíritu, nuestro alma y cómo podemos alimentarlo? Uno de los alimentos, justamente hoy día tenemos este tema muy, muy, muy importante, creo que para conocer y desarrollar y meditar, es uno de los alimentos muy importantes del alma, del espíritu humano, que es el tema de, ya saben ustedes, la oración. La oración y meditación es un tema que está escrito por todos los enviados de Dios en todas las escrituras sagradas y es uno de los alimentos más importantes del alma humana. Aquí tengo conmigo hoy día igual mis invitados de lujos, bueno, tengo aquí por primera vez al ingeniero Alberto Garrido, un Baha'i aquí de Comunidad de Seneguía, bienvenido Alberto. Sam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar contigo acá en el programa. Gracias. Y tengo a Muján también, que fielmente nos está acompañando en este programa. Muy buenos días, Betty, escuchaste Seneguía, siempre estamos con ustedes. Gracias, gracias por acompañarme. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema de la oración y meditación. ¿Realmente qué es la oración y por qué debemos orar, Alberto? Bueno, la oración, como ya bien lo habías dicho, Asán, está vinculada a una de las partes conformantes de nuestra existencia en este mundo, que es la parte espiritual. La oración es la que nos provee el alimento espiritual para justamente conectarnos con ese ser trascendente, con Dios, con el Creador. Así como nosotros nos alimentamos materialmente para mantener el cuerpo sano, también, asimismo, también la oración cumple esa función, que mantiene sano y mantiene vivo nuestro espíritu. Muy bien, muchas gracias. Y Muján, ¿tú qué dirías? Sí, cuando que dos personas nos aman entre ellos, le gustan hacer conversaciones. A veces la conversación es silenciosa, basta unas dos miradas, unas a otras. De diferentes maneras intercambian sus sentimientos. Es lo mismo que pasa entre nosotros y nuestro Creador. Somos dos seres que nos amamos, él a nosotros, nosotros a él. Entonces la comunicación, la conversación, intercambio de anhelos, que te amo, te quiero, no es con miradas ni coger manos, es con un lenguaje que se llama oración. Es la forma que dos amados comunican, por medio de estas expresiones de alabanza. Y naturalmente el amor es más ferviente, más caliente, como decir. Esta expresión también tiene que ser más profunda y libre de algunos aspectos que más adelante le comparto. Muy bien, sí, es realmente importante entonces saber orar y orar, porque estamos conversando con nuestro Creador. La oración es el medio de comunicación con nuestro Creador. Y como dice también Alberto, es el alimento de nuestra alma. Imagínense, si uno no come corporalmente, ¿qué sucede? Con tiempo uno puede no comer bien un día, dos días posiblemente, pero a la larga le puede dañar su salud. Entonces las personas cuando no oramos, no creamos este hábito de oración, estaremos también enfermos, débiles, muy delgados de salud. Eso es muy importante que meditemos. Pero ahora vemos que en todas las religiones se han hablado de la oración. Bueno, a veces también dicen rezar. ¿Es lo mismo rezar con orar? Bueno, básicamente en todas las religiones lo que se habla es de orar. El rezo es una modalidad en la cual se hace, digamos, una oración repetitiva, digamos, para poder gestar en la persona alguna condición que lo beneficie espiritualmente. Pero nosotros siempre hablamos de orar porque las oraciones están en todos los escritos sagrados. Ahora, la oración es algo inherente al ser humano. Todo ser humano ora. Acordémonos qué pasa cuando sucede un sismo. Es el momento donde todo el mundo se acuerda de Dios. Y ahí están preocupados y comienzan a orar y todo el mundo pide ayuda. O cuando tenemos problemas y tenemos dificultades. Es una actitud natural del ser humano orar a Dios para pedir ayuda. Entonces, orar justamente ¿por qué? Porque nos conecta espiritualmente con Dios. Nos da esa seguridad que Dios nos escucha y que Dios también nos va a responder. Muy bien. Ese punto que has mencionado me gusta porque muchas veces pensamos que solamente debemos orar cuando lo necesitamos, ¿no? Solamente si estamos en un problema, una enfermedad, un desastre. Es obvio que uno dice, ¡ay Dios! ¿No? ¡Ay Dios, ayúdame! Pero volviendo a lo que mencionaste anteriormente, que no solamente entonces uno debe orar cuando lo necesita, sino que es parte del crecimiento. Si lo tomamos como alimento, entonces el ser humano en verdad necesita alimentarse en una forma disciplinada, ¿no? Bueno, diariamente, así como diariamente nosotros tomamos desayuno, almuerzo, comida, supongo que también debe haber una disciplina de orar en forma constante, ¿no? ¿Qué dice Muján? Como estaba diciendo, cuando dos personas están intercambiando sus emociones, sus amores, este intercambio tiene que ser sincero. Ah, por supuesto. En la forma de, incluso las miradas tienen que ser sinceros, ¿no? Los servicios unos a otros deben ser sinceros. Entonces, en este tema de sinceridad, en este aspecto del lenguaje de conversar con Dios, que es la oración, también tiene que ser sincero y libre de algo sumamente importante, el ego humano. Ah, muy bien. Nuestro ego, dice, ¿saben qué significa ego? Ustedes muy bien, ego es el insistente yo. El ego significa esto, ¿no? Yo primero, mi casa, mi hogar, mi familia, mi nación, mi religión, todo primero. Esto es naturaleza humana. Pues, en verdad, esto se va cambiando ahora hacia, no, tú primero. Eso significa romper el egoísmo. Cuando decimos tú primero, quiere decir Dios, ¿qué quieres tú de mí primero? En la oración no es solamente Dios, dame pan, dame comida, dame salud, dame viaje, dame esposo, dame esto, dame esto. Eso significa egoísmo. Solo pedimos, pedimos, pedimos. Entonces, es aquí que no estamos cumpliendo interacción de conversación, de amor con nuestro ser querido, que es Dios en este caso. Entonces, primero pasamos a Él. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Quieres que te obedezco? ¿Quieres que sea una persona honesta, veraz, correcta, fiel a mi familia, libre de los apegos mundanos? ¿Quieres que obedezco a tus principios? ¿Quieres que practique la paz? ¿Quieres que amo las religiones? ¿Quieres que converse con todos los seres humanos, sin distinción, razas y color, hombre y mujer, religión, todos somos iguales? Si tú quieres así, yo también, yo voy a te obedecer. Entonces, esto es romper el ego, en este caso. Entonces, obedecemos a Él primero y después, naturalmente podemos hablar con Él. Pero no negociamos con Dios, ni Él negocia con nosotros. Ahí, entre dos enamorados, no hay negociaciones. Es simplemente la pureza de intercambio de amar. Es lo mismo que pasa con nosotros con Él. Entonces, dos cosas. La primera es, no tenemos, seamos sinceros con Él, pero son tres cosas. Seamos sinceros con Él y con nosotros mismos. Dos, no seamos egoístas en oración. Y tercera, tengamos fe a Él. Muy bien. Tengamos mucha fe, que Él escuche nuestras súplicas. Muy bien. Entonces, bueno, esas son las condiciones o las características de cómo orar, ¿no? Con pureza de corazón, pureza de intención, con fe, confianza, que Dios escucha y, bueno, sin egoísmo, ¿no? Eso es muy importante, realmente, porque si queremos tomarlo, la oración como conversación con nuestro Creador y la única forma de poder comunicarnos con Él y, además, como alimento de nuestro alma, como también estaba diciendo aquí Alberto, sí, hay que aprender, entonces, cómo orar. Es muy importante conocer los requisitos. Es como cualquier otra cosa, ¿no? Tener el hábito de orar y saber cómo orar, ¿no? Las características que uno necesita. Y ahora dijo algo importante también, Muján, que Dios escucha las oraciones. ¿Realmente Dios escucha todas las oraciones? ¿O es importante quién ora? ¿O cómo es? ¿Cómo lo ven ustedes, Alberto? Bueno, Dios escucha todas las oraciones. ¡Qué buena noticia! Y responde todas las oraciones. Pero quizás el detalle está que muchas veces nosotros esperamos que Dios responda las oraciones como nosotros pensamos que Él debe responder y más bien Él las responde de acuerdo a lo que mejor nos conviene, ¿no? Entonces, aparentemente, nosotros tenemos la sensación de que la oración no ha sido respondida, pero sin embargo, cuando pase el tiempo nos damos cuenta que aquello que nos sucedió fue lo mejor, ¿no? Entonces, Dios nunca nos deja solos, siempre nos está acompañando. Es muy interesante lo que estás compartiendo. Es verdad, porque dicen que hay tres formas. Dios, cuando nosotros oramos, o nos va a decir sí, o nos va a decir no, o nos va a decir espera, ¿no? Hay tres respuestas y muchas veces nosotros, como tú dices, pensábamos que lo que nosotros queremos, pensamos que eso está bien para nosotros, eso es lo que Dios tiene que darnos. Y no es así siempre. Sería como cuando los hijos piden algo a los padres y los padres amorosos quieren lo mejor para sus hijos. Si algo no les conviene, no es saludable o no es conveniente, de hecho que van a decir no. Y si uno confía a ese amor, a ese ser que nos quiere más que nosotros mismos, que es nuestro creador, si uno confía, entonces acepta esa voluntad con desprendimiento, con aceptación, con sumisión a su voluntad. Bueno, son creo que todas esas partes de esas características de cómo orar y cómo recibir las respuestas y cómo aceptar las respuestas, ¿no? Bien, sí, Muján. Es importante cuando estamos orando, sepamos por qué estoy orando, el motivo, determinamos. Por ejemplo, quiero orar por mejoría de salud de alguien, no necesariamente orar por nosotros mismos, ¿no? Es uno de los retos, orar por otras personas. El primer paso es reconocer por qué estoy orando, el motivo. El segundo es, tenga una decisión personal que voy a hacer algo para esto. No solamente cruzo mi mano que Dios le manda mi remedio, no. Entonces, te voy a mandar remedio, pero necesito tu acción. Entonces, el segundo es la decisión. El tercer paso es, fuerza de voluntad. Sobre decisión, tomo una voluntad, ¿no? Hago esto, voluntad personal. Y la cuarta es, la famosa tener fe. Yo sé lo que voy a hacer, decisión que he tomado, con mi propia decisión, el motivo, y decisión y voluntad que he tenido. Esto va a ser escuchada. Como dijo mi amigo Alberto, sí, él escucha todos los lenguajes sinceros. Y la cuarta es acción. Entramos en acción. Lo hacemos. Si realmente lo queremos, lo ponemos en ejecución. Más adelante, como perdón. Sí, qué bueno que mencionas eso. Me hiciste recordar también un ejemplo que me gustó mucho una vez. Que si uno siembra una semilla y solamente espera que… No, perdón. Si uno solamente va a regar una tierra que no ha sembrado una semilla, nunca va a dar resultados. Primero hay que poner una semilla y después regarlo, ¿no? Entonces, las oraciones pueden ser como regar. No solamente uno puede sentar y orar y esperar que las cosas suceden por sí solos, ¿no? Como que realmente la acción y la oración deben estar siempre juntos para tener un resultado favorable. Como que Dios no le gusta a la gente pasiva. Dios quiere que seamos activos. Por eso es que en la vida también desde que nace un bebé tiene que mamar, tiene que mover su labio, su boca para poder mamar la leche, ¿no? Dios ha dejado la leche, por supuesto, antes que nace el bebé, pero tiene que también ser activo y hacer algo. Siempre debemos ser partícipes. Entonces, ese punto es muy importante porque a veces la gente solamente ora y está esperando que suceda un milagro. El milagro está en nosotros. Entonces, tenemos que actuar y orar y pedir que Dios haga realmente lo que es su voluntad, lo que está bien para nosotros y estar contento con el resultado, ¿no? Eso es muy, muy bien que mencionaste. Además, yo creo que también otra cosa sobre la oración que ustedes pueden ampliarlo es cómo ayuda a sensibilizar al ser humano. ¿Cómo es que nos ayuda en esa dimensión espiritual del ser humano a desarrollar susceptibilidades, inteligencia espiritual? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona la oración como este medio? Sí, bueno, acá lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Normalmente, cuando nosotros oramos, lo hacemos solicitando algo. Pero debemos considerar que Dios conoce lo que todo el mundo necesita, los deseos de todos los corazones. Y en realidad, Él como buen padre no necesita que nosotros le digamos eso. Pero nosotros se lo decimos como buenos hijos que siempre solicitamos cosas, ¿no? Bueno, pero hay un nivel de oración que va más allá de las solicitudes, ¿no? Que como dice Abdul Baja, dice, el hombre ora por amor a Dios, no por temor a Él o al infierno o porque espere favores del cielo. ¡Qué hermoso! Este ya es otro nivel de oración. Es un nivel de oración que uno lo hace, pero porque ama a Dios. Porque está contento con lo que Dios tiene deparado para uno, ¿no? Este amor es mucho más trascendente, es mucho más fuerte y es mucho más desprendido. Acá no tenemos ni miedo ni temor que nos obligue a orar, ni tampoco estamos pidiendo nada, sino estamos orando por amor. Esto es algo muy importante porque comienza a despertar otros niveles de, como decías, de susceptibilidades, de formas de ver la vida, de asumir la vida. Porque justamente Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios es majestuoso, es grande, es omnipotente. No lo necesita. Nosotros sí necesitamos, como hijos suyos, nosotros necesitamos estar conectados con Él, agarrados de su mano para poder seguir desarrollándonos espiritualmente. ¡Qué bueno! Eso me hace recordar. Siempre yo lo trato de entenderlo en forma cotidiana también de la vida. Porque el amor más cercano que tenemos a Dios, como el más puro, posiblemente no, es el amor de los padres, la madre hacia los hijos. Y uno sienta, de verdad, como dices, no es necesario que el hijo siempre venga a decir, tengo hambre, me dan a comer. Porque la madre o el padre responsable sabe que sí debe preparar un desayuno, un almuerzo, una cena, o no tener agua para que tome el hijo. Dios también sabe lo que nosotros necesitamos, de hecho, y no es necesario ir diciendo cada rato qué es lo que necesito. Y qué diferente sería cuando los hijos no se acercan a uno solo para pedir, sino se acercan a dar un beso, un abrazo, mamá te quiero, papá te quiero. Pero ¿cómo se sienta una madre o un padre? Qué agradable cuando no se acercan por pedir, sino solamente por expresar su amor, su gratitud. Yo creo que también eso es lo que sucede cuando nosotros solamente oramos por gratitud, por agradecer por la vida, por reconocer todos los favores y generosidad de Dios. Yo creo que a él también le agrada eso, ¿no? Es muy distinto que cuando solamente estoy enferma o necesito dinero o algo, voy hacia él y le pido, ¿no? Muy bien. Sí, muy sencillo. Sí, retomo el encuentro de dos enamorados, intercambio sincero, fiel, confianza entre ellos. Algo más involucra ese tema. Cuando nosotros vamos a una cita de enamorados, ¿cómo enamorados? No vayamos limpio, baneados, limpios, perfumados, mejor vestidos. De repente es la misma razón que asistimos a nuestras iglesias, a nuestros lugares sagrados, limpios, perfumados, adornados con flores. Lo mismo tiene que suceder en este encuentro en oración. Y una música ambiental, algo más adecuada para el ambiente, que sea mejor escuchada. Otra cosa que es sumamente importante es esta conversación, este encuentro día a día. No es cada vez que necesito. El hábito, el estado de oración, el costumbre de orar. Incluso con los menores de la casa, los hermanos de hijos menores de la casa. Ir pidiendo a ellos, acompañando a ellos, sientan a mi lado, vamos a hablar con Dios. Y conversan con voz alta y que el menor escucha. Y les sugiero que sea una hora fija. Realmente, estamos como aves madrugaderas, hora que a ellos les gusta cantar. Igual nosotros cantamos, las oramos en madrugada, junto con los menores de la casa. O acompañar con algunos seres queridos de la familia. Es muy lindo entre dos, tres, los esposos, los hermanos, padre, madre, hijo, los primos, sobrinos, los reunimos. Juntos hacemos oraciones. Es muy importante una hora fija. Si es así, mente, costumbra, tiene ese hábito como una inyección. En esa hora necesito tomar mi pastilla. Entonces, esas recomendaciones son sumamente importantes para el mejor éxito de una oración. Me gustó mucho eso, ¿no? Que realmente hay condiciones que también uno debe preparar para llegar a la presencia de Dios. Porque cuando estamos orando, estamos entrando en la presencia de Dios. Y como tú dices, si uno va a ir a una fiesta o a presencia de su jefe, o bueno, si un día nos invita una autoridad importante, nosotros realmente nos preparamos para ir a su presencia. Y es importante que también cuando queremos orarnos, ¿no? Estamos en condiciones físicas, materiales, lavar las manos, la cara o duchar, ¿no? Hasta perfumado, ¿no? Perfumado. Aunque son actos físicos, pero influye en ese bienestar, esos, ¿no? Emocionalmente uno se sienta bien también. Y cuando uno llega a la presencia de Dios, se sienta realmente maravillosa. Todas las religiones tienen oraciones, bueno, por ejemplo, en cristianismo, oración Padre Nuestro, ¿no? Es una oración revelada por mismo Jesucristo. Tiene mucha potencia, nutre el alma del ser humano. En la fe Baha'i hay muchísimas oraciones que antes que entramos en este espacio comercial que tiene radio, me gustaría leer, por ejemplo, una oración corta de Baha'u'lláh, uno de los que me gusta muchísimo. Estoy segura que también a ustedes les gusta. Bueno, hay oraciones para todos. Más adelante podemos compartir más. Pero esta, por ejemplo, que dice para cualidades espirituales. Oh Dios, refresca y alegra mi espíritu. Purifica mi corazón. Ilumina mis poderes. Dejo todos mis asuntos en tus manos. Oh Dios, tú eres mi guía y mi refugio. Ya no estaré triste ni afligido. Seré un ser feliz y alegre. Oh Dios, ya no estaré lleno de ansiedad, ni dejaré que las aflicciones me fatiguen, ni que me absorben las cosas desagradables de la vida. Oh Dios, tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí mismo. A ti me consagro, oh Señor. Qué hermosa oración. Imagínense, amigos, si todos los días uno repite esas oraciones con todo corazón, con todo amor y se comunica con el Creador. ¿Creen ustedes que uno va a caer en depresión, va a tener problemas emocionales? Yo realmente creo que no. Son mucho mejor que las pastillas, mucho mejor que los remedios químicos para levantar la autoestima, el ánimo, las ganas de vivir y vivir muy feliz. Bien, amigos, entramos en, vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más sobre el tema de la oración y meditación. Bien, amigos, estamos con ustedes en su programa Las Perlas de la Sabiduría. Hoy día estamos tocando el tema de la oración y meditación, un tema muy importante, muy, muy realmente nutritiva para nuestro alma, para sentir ese bienestar, esa tranquilidad que necesitamos en ese mundo terrenal porque no podemos elevarnos por encima del materialismo tosco de la sociedad sin cultivar ese sentimiento místico que nos une a Dios. Tenemos que ir, necesitamos entrar en la presencia de Dios en la oración para que Él pueda llenar nuestras almas con el espíritu de vida. Solamente cuando nos conectamos con nuestro Creador, nuestro alma se nutre y se llena del espíritu de vida y para que las semillas divinas puedan comenzar a crecer también dentro de nuestro alma. Ahora, estamos viendo, aprendiendo cómo orar, en qué condiciones, qué hay que decir. En todas las religiones se ha hablado sobre la oración, hay algunas guías, en unos libros sagrados más, en otros menos, pero de todas maneras, toda la humanidad, cuando uno está en la India, entra en los templos hindús, cuando uno entra en templos budistas, cuando aquí en el mundo cristiano, uno entra en las iglesias, en el mundo musulmán, cuando uno entra en los mezquitas. Uno ve que el ser humano, como algo natural, tiene este deseo y esa necesidad de conversar con Dios, de decir las cosas que aunque obviamente uno sabe que Dios es todo el sabio, Él sabe lo que está en nuestro alma, pero uno quisiera decir a Dios. Y esa comunicación es hermosa y mientras nos preparamos mejor y sabemos cómo comunicarnos, cómo decir, por ejemplo, yo tengo una pregunta aquí de mis amigos, es necesario que nosotros repetimos solamente las palabras sagradas reveladas por la pluma de los enviados de Dios o porque han revelado los enviados de Dios por palabras o también podemos orar nosotros con nuestras propias palabras. ¿Qué dice Alberto al respecto? Bueno, si vemos dentro de las costumbres religiosas del mundo, hay varias formas de orar, ¿no? Hay una manera de orar que es con las propias palabras y de acuerdo al sentimiento que uno tiene, pero si por ejemplo hablamos, digamos, de un Padre nuestro, vemos que la manera como ha sido revelada por Jesús es una manera mucho más trascendente y mucho más elevada que cualquier oración que nosotros podamos inspirarnos. Igualmente en otras religiones hay oraciones que son reveladas, por ejemplo en la fe Bajaí tenemos muchas oraciones reveladas que tienen justamente estas características. Pero también hay otras formas de orar, ¿no? Porque la oración casi, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro medio la oración recitada, ¿no? Que es algo que uno comienza a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Pero en otras tradiciones religiosas la oración también es cantada, por ejemplo en la tradición judía o en la tradición musulmana o inclusive en la hindú también. En la oración la persona se llena de tanto amor a Dios, de tanta emoción, de tanto amor, digamos, ¿no? Que comienza a cantar, comienza a, ya no recita sino canta y eso trasciende, lleva otro nivel de comunicación, otro nivel de sentimiento en esa unión con nuestro Creador, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque uno con lo mejor voz que tiene habla con Dios, ¿no? Es como realmente lo mejor de nosotros debe estar presente en momentos de comunicación con Dios y cuando entonamos también la melodía, ¿no? Y el esfuerzo que uno pone para repetir las palabras en la mejor forma posible influye al alma de uno y también a quienes escuchan. Ahora, otra cosa que también dijiste, eso de que pues se puede también hacer oraciones personales, ¿no? Uno hace sus pedidos, habla de corazón con Dios, pero tiene razón que esas oraciones que son reveladas por los enviados de Dios, por ejemplo, en el caso de Jesucristo Padre Nuestro, tiene una fuerza especial y son palabras que están limpias del ego, ¿no? Por ejemplo, en esa oración cuando dice, Dios, haz tu voluntad, ¿qué estamos pidiendo que Dios, no, dejo mi voluntad, mi ego en segundo lugar y tuyo la primera, ¿no? Son palabras sagradas con mucha fuerza que por miles de años pueden tener todavía la misma fuerza mientras las palabras del ser humano pues son siempre contaminadas con el ego y las necesidades materiales que el ser humano lleva. Una cosa es que me preocupa, esas diferentes expresiones humanos, porque cada nación, cada religión, cada creyente, cada fiel creyente tiene su propia manera de expresar. Mira los budistas, mira los hindúes, musulmanes, los cristianos, los bahá'ís, cada uno tiene sus maneras, sus formas de orar, su forma de expresar. Lo que me preocupa es que esas formas de expresar no deben causar diferencia entre nosotros, ¿no? Esa forma de expresar, a veces decimos, mira ellos cómo oran, mira a otros. Otro tiene las palmas unidas, uno tiene las palmas elevadas, uno tiene las manos amarradas hacia adelante, uno viste en diferentes formas, ¿no? Su vestimiento y de sus lugares sagradas. Entonces esas diferencias no deben ser causa de discriminación religiosa o alguna separación entre nosotros. Porque cada uno, de manera que ha entendido, de manera que expresa, está aceptando. Si es sincera en su forma, no importa qué ha vestido, en qué iglesia está yendo, o qué religión pertenece, pues Dios, son divisiones internas humanas, no nada que ver con él. Yo recuerdo una conversación con un amigo mío, dijo, yo estaba custodiando a un templo Baha'i en Haifa, y entró un señor de una religión, y entró con manos abajo, pies arriba, así como volantín, y estaba en esa posición parada, manos así, parando de mano, ¿no? Pies arriba. Y el señor se molestó, dijo, es lugar sagrado, ¿por qué has entrado así? Y el señor se molestó, dijo, en mi tribu oramos así. Entonces estamos volteadas. Entonces no hay que criticar a la gente su forma de orar, o qué iglesia están yendo. Lo importante es la pureza de intención de orar. Sí, tienes razón, porque Dios al final no mira la parte física del sermán, qué color de piel tenemos, o en qué edificio estamos, sino con qué pureza de alma estamos orando. Lo que quería preguntarles también es que, ¿se puede orar en las casas, o hay que ir a iglesias solamente, o un templo orar? ¿Qué dice Alberto? Bueno, la oración en realidad no tiene lugar. La oración donde se haga es la conexión con Dios que tiene uno, con Dios mismo, ¿no? Más bien, uno al momento de hacer esa oración, lo que hace es santificar el lugar donde está. Ah, excelente. Entonces, es importante, lo importante es orar, estar en un estado tranquilo, y de acuerdo, y el respeto a Dios. Ahora, lo que también quería mencionar es que la oración misma, tenemos una oración donde dice, bendito aquel que ora por sus padres, ¿no? O sea, menciona de que siempre en las oraciones debemos recordar a nuestros padres y también orar por ellos, ¿no? Porque ellos nos dieron la vida, ellos nos han traído acá, han sido el instrumento de Dios para que estemos acá. Entonces, la oración por los padres también es algo muy saludable, muy importante, y es algo que nunca se debe olvidar. Qué bonito, porque también eso educa a uno a tener esa gratitud muy, muy importante, porque cuando uno agradece a sus padres, también de hecho que agradecerá a Dios también, ¿no? Ahora, ¿solamente para los padres o para quienes más podemos orar? Me permiten esto, para los fallecidos. Ajá. No, para los que ya han ido, para los abuelos de hace, ni abuelos que he conocido, me han dicho, tu abuela fallecida, antes de que naciste. Entonces, es muy importante orar por ellos. Ellos escuchan, se nutran, ellos se sienten mucho mejor. Y en verdad, esa nutrición de ellos, esa alegría de ellos, volverá al orante. No, tarde o temprano, orante se siente algo mejor. Es muy, muy importante orar. Orar por nación, orar por otros países, orar por otras religiones. Eso yo siempre me encanta. Asistir a otras iglesias. Si nosotros creemos, si amamos a nuestra iglesia que pertenecemos, ese amor debe ser suficiente motivo, motivación para asistir a otros. Decir, si tenemos un vecino mormón, un vecino católico, un vecino testigo, un vecino evangélico, o un esraelitas de Seneguía. Decimos, mira, quiero orar contigo. Orar es orar, el lenguaje de orar no importa. No importa que oramos solamente con nuestros co-religiosos. El arte de orar es romper esas tradiciones humanas y juntarnos con los demás. Y veremos que dulce, que agradable es una reunión. Están centrado en grupos de distintos fondos religiosos. Está en tu lado un mormón, a tu derecho un evangelista, izquierdo, un católico. Tú eres adventista, tienes un Baha'i a tu lado, tienes un musulmán, un budista, un hindú. Es hermoso que distintas religiones se juntan. Realmente eso está sucediendo en algunos lugares. Nosotros aquí en la comunidad Baha'i ya tenemos esos tipos de actividades religiones, esos encuentros religiosos. En Lima se logró, el año pasado hubo un encuentro de religiosos. Realmente había un ejército en el lugar de Naciones Unidas. Se reunieron distintas religiones y oraron juntos. Es hermoso. Escuchamos a los musulmanes peruanos, junto con los católicos, evangelistas, Baha'is. Distintas religiones asistieron y oraron juntos. Realmente han salido con un espíritu muy refrescante. ¿Qué podemos hacer aquí en Seneguilla? Orar juntos. Es muy hermoso. Sí, justamente. Lo que debemos siempre recordar es que Dios es uno solo. Y como es uno solo, todos tenemos y oramos al mismo Dios. Lo oramos desde diversas tradiciones religiosas, con diversas costumbres, culturas, diversos mensajeros que fundaron estas religiones. Entonces, si Dios es uno solo, no tenemos por qué estar discriminando o separándonos. Abdul Baha'i dice que la religión debe ser causa de unión, debe ser causa de unidad. Todas las religiones del mundo fueron hechas para eso. Y qué hermoso es, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar, algún sitio o algún templo, y gente de diversas comunidades religiosas, todas juntas oran, y se dan cuenta de que todos tienen el mismo Dios, que lo llaman por diferente nombre. Y el poder de la oración ahí es mucho más fuerte todavía, porque ese poder de oración en ese momento genera la unidad de todos los seres humanos. Es hermoso, en verdad, otra vez yo lo comparo con, ¿no? Regresando al espejo que tenemos en la tierra, porque todo lo que tenemos en la tierra, en verdad, es un equivalente de lo que está en el mundo espiritual. Y otra vez lo que dices, Alberto, me hace recordar es como los padres cuando ven que sus hijos están unidos, están felices, están respetando uno al otro. Y lo horrible sería que aunque sea por causa de los padres y por amor a los padres, pelean y son desunidos, ¿no? Yo creo que igual Dios se sienta mucho más feliz, más contento, no importa qué nombre de qué religión llevamos o a qué iglesia pertenecemos, sino Él quiere vernos unidos, amorosos, respetuosos, tolerantes a las ideas y a las creencias de otros. Eso le hace mucho más feliz que todos decimos pertenecemos a una iglesia, pero que al final no somos tampoco unidos, ¿no? Gracias. Los seres humanos ya estamos empezando a ingresar a una nueva etapa de la madurez de la vida humana aquí en la tierra. Es época de edad de la unidad y la paz mundial. Por eso tenemos tantos conflictos, porque estamos empezando una nueva etapa. Son dolores de cambio, nada más. Ese cambio requiere de parte de todas aquellas personas que anhelan amor a Dios, amor a su propia religión, que comienzan a tomar los pasos necesarios a establecer un encuentro de los anhelos. Lo que quiere decir, si todos nosotros que practicamos distintas religiones somos responsables a este proceso, ¿qué quiere decir? Que unimos para empezar. Unir nuestros sentimientos, unir nuestras visiones, unir nuestras oraciones. Por eso es importante. Ya no es suficiente orar en nuestras iglesias, nuestras religiones, nuestras comunidades para el bien de Perú. Orar, por ejemplo, el bien de Perú es orar juntos. Realmente invitamos a diferentes iglesias, evangélicas, católicos, mormones, a distintas, porque juntámonos, ponemos de acuerdo, de repente un punto de encuentro, no entrar en lugar de cada uno de ellos, con todo respeto asistimos, o ponemos en palacio de armas, o ponemos algún rincón de la calle, reunimos todos. Importante que juntamos las fuerzas espirituales. Aquí, como dijo Asa, es como los cinco, Dios me doy el ejemplo de mis cinco dedos, que ninguno son parecidos, pero los cinco hacen muchas cosas juntas. Pongan esos cinco diferentes religiones, que pueden hacer juntas. Yo creo que el cerebro está muy contento, a ver, los dedos trabajan juntos. Dios está feliz, con la unión de religiones. Muchas gracias. Bien, gracias. Estaba pensando, hay dos cosas. Uno es orar y meditar mañana y tarde, como dice Baha'u'llá, recitar los versos de Dios cada mañana y al atardecer. Esa es una cosa, orar. Y el otro es también leer, crear ese hábito de leer las escrituras sagradas, porque solamente al leer las escrituras sagradas, los libros sagrados de todas las religiones, uno sabe lo que Dios quiere decirnos. Porque en oración nosotros decimos lo que nosotros queremos a Dios, pedir lo que nosotros queremos. Pero en escrituras sagradas, Dios dice lo que quiere de nosotros y cómo portamos. Por eso Baha'u'llá, por ejemplo, dice, sumergeos en el océano de mis palabras para que descifréis sus secretos y descubréis todas las perlas de sabiduría que yacen ocultas en sus profundidades. Entonces, si sumergimos en este océano, buscar en las profundidades y ver los tesoros de sabiduría y poder que Dios ha dado, recién podemos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque una cosa es orar, otra cosa es leer las escrituras sagradas. Y ahora algo que sorprendentemente está disminuyendo en cada década mucho más es que los jóvenes y los niños están perdiendo ese muy buen hábito que, bueno, todavía algunos adultos lo tienen y cómo tenemos que rescatar ese amor hacia Dios y leer, orar y leer las escrituras sagradas. Una de las muy buenas disciplinas que tienen los Baha'is y la comunidad Baha'i en todo el mundo, en todos los pueblos del mundo, es que hay una, dentro del plan internacional que funciona, los Baha'is que tienen clase de educación espiritual para niños, para jóvenes, capacitación de adultos, también organizan reuniones que se llaman reunión devocional. Porque a través de la oración y estudio de las escrituras sagradas eleva nuestra devoción hacia nuestro Creador. Las reuniones devocionales en verdad son las reuniones de oración y no es necesario ir a un templo, a una iglesia, orar, sino en la casa, en la casa con la familia inicialmente. Podemos empezar en un espacio, así como también tenemos un espacio para jugar, para ver televisión juntos, para comer, ¿no? Cualquier otra actividad familiar. ¿Qué tal si ponemos, aunque sea una sola vez semanal, media hora, una hora, de juntar la familia y leer o decir oraciones? Para que eso sea simpático, yo les solamente estoy dando algunas pautas, podrían poner velas, podrían poner una música agradable de fondo, crear un ambiente más místico, poner flores, crear un ambiente místico, invitar a los miembros de la familia, señora que está en la casa, la madre, el padre, los abuelos, realmente les invito que hagan y crean ese hábito de orar en la casa, porque no solamente es bueno a nutrir, no sirve como comunicación de Dios o nutrir nuestro alma, sino también crea un lazo de unidad y de comprensión, mayor comprensión entre los miembros de la familia. Y no importa que uno, ¿no? Los miembros de la familia pertenezcan a diferentes creencias, eso no importa, porque al final todos estamos orando hacia el mismo Dios, nuestro Creador. Ahora, la otra cosa que quisiera que aquí mis invitados hablen algo cortito, porque no tenemos mucho tiempo, es sobre las casas de adoración que construyen los Bajaís, que todavía no tenemos aquí en Perú, pero Dios mediante pronto podemos tener. ¿Qué características tienen esas casas de adoración? Bueno, decimos templo, pero en verdad son casas de adoración a Dios. Bueno, me hacías pensar esto, que en una familia no importa si son de diferentes religiones, más bien al contrario, si todos se unen y oran, qué mayor manifestación de amor a Dios que eso, ¿no? Los templos de adoración, en el caso de la fe Bajaí, bueno, nosotros no tenemos cleros, no hay sacerdotes, no hay pastores. La relación es directa entre cada persona, Dios, y cada persona tiene la obligación de estudiar los escritos sagrados de la fe Bajaí y de todas las tradiciones religiosas anteriores. Bueno, todos estos libros en los templos de adoración Bajaí se leen, ¿no? Las personas de todas las religiones tienen nueve puertas simbólicas que simbolizan las nueve grandes religiones del mundo para que ingresen a estos templos y oren. Por ejemplo, el templo más conocido que hay a nivel mundial es el templo de Loto, que queda en Delhi, en India, por ejemplo, que es un templo Bajaí. Hay otros templos, uno en cada continente. El de Sudamérica se está construyendo actualmente, en Santiago de Chile se está construyendo. Pero, por ejemplo, hablando del templo de Loto, yo veía que mucha gente sale emocionada del templo porque no puede creer que adentro estén orando hindúes, cristianos, musulmanes, budistas, Bajaís, y toda la gente junta orando y cada uno dentro de su tradición. Es algo maravilloso y a ellos les emociona mucho y comentan mucho que sienten que el lugar es sagrado por el hecho de que todos están unidos y orando juntos. Qué hermoso, ¿no? Sí, tengo experiencia propia de lo de India. Pero en esos templos Bajaí, como dijo mi amigo Alberto, tenemos uno en Kampala, África. Lo de América Central se encuentra en Panamá. De Estados Unidos está en Chicago, de Europa está en Alemania, y lo de Asia está, como mi amigo dijo, está en India, que se conoce, fue lo del Loto, porque el templo Bajaí parece un pueblo del Loto. Y lo último que está en construcción está en Australia, está en Sydney, y lo de América del Sur trabaja en construcción en Santiago, Chile. Pero hay siete más que vamos a empezar la construcción, son diferentes pueblos, naciones del mundo. El concepto del templo Bajaí, como mi amigo Alberto dijo, es para que las religiones ingresan a hacer sus oraciones propias. No hay una imagen adentro, no hay símbolos religiosos, no hay, solamente hay un micrófono y una mesa, que el orante a veces vaya al frente, el orante puede ser católico, el orante puede ser distinta de religiones, que van a mencionar todos, con todo respeto. Eso es el concepto de unificar los espíritus y de orar, donde Dios escucha. Y Hazla preguntó sobre los templos Bajaí, cada uno de ellos tiene su propio arquitectónicamente, respeta la arquitectura del país donde está construyéndose. Entonces los templos Bajaí, ninguno tiene arquitectónicamente apariencias iguales, pero son realmente espectaculares en su diseño, y atraídos, y algunos de ellos han ganado mejores arquitecturas y en las revistas arquitectónicas. Y ciertas características comunes entre todos. Y lo que tengo entendido, algo muy interesante, que a mí siempre me llama atención, es que la casa de adoración Bajaí, que se construye en cada pueblo, es el centro, el núcleo del desarrollo, del proyecto de desarrollo de este pueblo, porque alrededor también se construyen después hospitales, casa de adulto mayor, orfelinato, colegio, biblioteca, y todas las necesidades también del pueblo. Son nueve edificios alrededor de esos templos o casas de adoración. Estamos terminando con el tiempo, amigos, de verdad que son temas que uno no abastece con una hora, pero por lo menos estamos como introduciendo esas pelas de sabiduría. Y una de las pelas es ese tema de la oración. Espero que en sus casas ya empiecen a tener su reunión devocional. Quisiera que nuestro amigo Alberto termine con un frase hermoso, que es de Baja Ola, ¿no? Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo programa. Entona, oh mi siervo, los versos de Dios que tú has recibido, como fueron entonados por aquellos que se han acercado a él, para que la dulzura de tu melodía pueda encender tu propia alma y atraer los corazones de todos los hombres. Quienquiera que recite en lo más íntimo de su cámara los versos revelados por Dios, los ángeles diseminadores del Todopoderoso esparcirán por doquier la fragancia de las palabras pronunciadas por su boca y harán que palpite el corazón de todo hombre recto, aunque al principio permanezca inconsciente de su efecto, sin embargo, la virtud de la gracia que se le concede debe ser necesariamente ejercer tarde o temprano influencia sobre el alma. Así han sido decretados los misterios de la revelación de Dios en virtud de la voluntad de Aquel quien es la fuente de poder y sabiduría. Baha'u'lláh.